La única respuesta que yo puedo dar en cuanto a la manifestación, primeramente que son libres de manifestarse, ¿no? Tienen todas las... pueden hacerlo cuantas veces ellos... Es una situación muy libre que cualquier ciudadano lo puede hacer. Sin embargo, la protesta que hacen específicamente sobre el antirrábico, sobre el maltrato o crueldad, yo niego rotundamente que sea maltrato. Hablamos de captura. Cuando hablamos de captura, estamos nosotros utilizando, aplicando lo que es la norma, la norma oficial. Con un lazo, el perro se captura. Nosotros no hacemos captura sistemática. Nosotros atendemos lo que es una llamada de un ciudadano, porque los perros o el perro está haciendo daño en su domicilio o en su casa o es una persona que requiere la captura de ese animal. Son perros regularmente callejeros. Y esos perros callejeros, en un 70%, pues están enfermos, ¿no? Están enfermos, deambulan por la calle, proliferan los problemas de enfermedades como moquillo, enfermedades terminales, enfermedades transmisibles, venéreas. En fin, una serie de enfermedades que llegan los perros ahí al antirrábico. Aún sin embargo, nosotros muchas veces nos llegan y en un 10, 20, 30% amanecen muertos al otro día, a las 24 horas, sin necesidad de aplicar la eutanasia. Aún sin embargo, nosotros nos esperamos, como dice la normatividad, 72 horas. En 72 horas, ojo con eso que yo voy a declarar, en 72 horas únicamente nosotros aplicamos eutanasia sin dolor a animales que están enfermos. No es cierto que nosotros aplicamos eutanasia a animales sanos. Esos animales sanos son separados y puestos en jaulas de adopción. Muchas veces animales que llegan ahí son animales que ya vienen tan, pero tan enfermos que no llegan a durar vivo las 72 horas. Muchas veces a las 24 o 48 horas, o el mismo día que son capturados mueren. Que no hay crueldad en los sacrificios. Estamos invitando en las mesas de trabajo a las protectoras de animales precisamente para hacer adecuaciones al nuevo reglamento. Estamos abiertos, el ayuntamiento está abierto a recibir sugerencias que mejoren, que mejoren nuestro trabajo. Entonces les solicitamos nuevamente que evitar, evitar este tipo de, que nos estén agrediendo, más bien que se acerquen a nosotros para que ya acercas y platicamos y recibimos cualquier adecuación que beneficie a nuestras mascotas, que a fin de cuentas va a beneficiar a nuestras mascotas. Así que he llegado a México porque creo que es hora de...